Inspirar a veces significa empujar. Usar nuestra fuerza para llegar a cada una de nuestras metas. Presionar. Intentar. Avanzar. Pero también hemos tenido que parar. Para ver todo lo que hemos logrado. Las mujeres tenemos una fuerza que inspira. En Banco de Chile sabemos que como nuestra selección chilena de RACTI, hay miles de mujeres que nos inspiran. Por eso hoy y todos los días, sigamos empujando. Banco de Chile. El Banco de las Mujeres de Chile. Banco de Chile.